En el año 1952 aparecen muertas en un estanco dos mujeres, dos mujeres muy mayores, solteronas, apuñaladas y son acusados por ello tres fascinerosos de tres tipos de lampa que son ejecutados cuatro años después casi. Que ya es una distancia bastante larga porque en aquella época se daban más prisa en las ejecuciones. El tema surge cuando existe la noticia y la gente que en Sevilla vivió aquellos momentos de que había muchas dudas de que ellos fueran los autores de este crimen. Cuando se me propuso el trabajo lo comenté en casa y lo primero que dijo mi padre fue hombre el Tarta que era inocente, que lo sabe todo el mundo y luego ya hablando en Sevilla pues era un caso muy conocido, yo no, a mí me cogió muy chico y tal y cual pero realmente todo el mundo, lo que más gracia me hacía de eso era eso que todo el mundo se acordaba y todo el mundo sabía que eran inocentes es decir que estaba clarísimo que había sido un ajusticiamiento ordenado por el gobierno. Cayó en mis manos en uno de los trabajos que hacía el informe que hizo el profesor Rojo Cabrera que era el abogado de uno de ellos, el informe que leyó en el juicio y el informe es apabullante, o sea, cómo va desmontando toda la teoría es decir que realmente no hay absolutamente ninguna prueba no está más que unas autoacusaciones a veces que definitivamente son desmentidas y son a base de torturas anécdotas impresionantes, por ejemplo, como cuando uno de los tres al llevar la reconstrucción de los hechos llega al estanco y le pregunta al policía ¿este es el estanco donde mataron a las viejas? lo cual, claro, o era el hombre más cínico del mundo o de verdad era la primera vez que estaban en el estanco entonces cogimos, Manolo Marinero y yo nos trasladamos a Sevilla y hicimos, pues como en mi época de reportero pues ir a buscar las raíces de todo lo ocurrido empezamos por el defensor, por Rojo Cabrera que vive todavía y pues él nos fue situando entonces él nos contó es decir, la convicción de que eran inocentes los tres ejecutados pero no solamente era él sino que entonces nos empezamos en contacto por ejemplo con un policía Antonio González Serrano que era el jefe de la brigada de investigación criminal en Sevilla en el momento de la detención que le apodaban el chaval que es un personaje que está respetado en la película en la que él tiene serias dudas de que estos sean los que han cometido la muerte pero la idea estaba tan extendida en Sevilla que se movilizaron las autoridades mayores el arzobispo, un cardenal hablaron directamente con Franco vinieron al pardo incomprensiblemente no pudieron evitar la ejecución incomprensiblemente o comprensiblemente porque al final de todo hay una conclusión que yo saco con la historia esta que no soy el único que la ha sacado pero sí que buscando aquí y ahí creemos cuál es la solución del clima de las estanqueras se ensañan con las víctimas no es un atraco no se llevaron ni un paquete de tabaco o sea estas mujeres había alguien que les odiaba o le debían a alguien lo había pasado muy mal por culpa de ellas las dos viejecitas del estanco eran franquistas totalmente franquistas fueron personas que se caracterizaron por denuncias en los momentos posteriores a la guerra civil denunciaron a rojos a la policía y fueron detenidos pues imagino que un montón de personas por ellas ¿qué ocurrió? que en 1951 se produce una amnistía a partir de las conexiones primeras de Franco con Estados Unidos con Eisenhower y toda la liberalización del gobierno del franquismo de una especie de lavado de cara que trataron de hacer cara a la exterior abriendo las puertas a que viniera gente a visitar dieron una amnistía teóricamente a 13.000 presos pero solamente 3.000 salieron de las decenas de miles y miles que había en las cárceles en aquellos momentos y entonces yo creo que allí es donde hay que buscar a los asesinos de las estanjeras de Sevilla en estos presos que salieron amnistiados después de pasar en la cárcel pues 12 o 13 años y alguno de ellos que le debía el tiempo este a las estanqueras pues fue ahí y se tomó la venganza por su mano y se tomó la venganza y se tomó la venganza y se tomó la venganza